Mi libro, Luna de Plutón, ya está disponible en todas las librerías de Argentina. Colombia, América, España, Siria, Japón, Guatemala, Guatemala, Sudáfrica, Grania, la ciudad de Bagdad, el pueblo fantasma de Pripyat, Grania. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡La Antigua Persia! ¡El Trenjo de las Rayadas! ¡La Borja! ¡El Castillo de López! Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, México ¡Ya! ¡No! 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 ¡No, no me � Io! ¡Ohación! ¡No! ¡Uuuhm! ¡Gracias! ¡Gracias! Si han dicho muchas personas que quieren que yo suba un video, hoy les compartiré este mod que hice hace como dos semanas. Es el mod de Dross hablando de su libro Luna de Plutón para Sonic Unleashed. Para instalarlo necesitaremos un programa llamado UltraISO, ustedes pueden conseguirlo en internet. Abrimos un archivo ISO, en este caso el Sonic Unleashed, lo abrimos. Vamos a ps2root a adx y después nos vamos a stg-e y lo dejamos así. Ahora ustedes van a descargar los archivos que les dejé en la descripción del video y se van a donde los hayan descargado. En este caso yo los puse en juegos playstation 2, canción y estos son los archivos que se tienen que descargar. Estos son los dos archivos de Dross, pero si quieren cambiar la música horrible de las batallas que cada una es igual aunque son diferentes. Estas son las músicas de las batallas, batalla A, batalla B, batalla C, batalla D y esta es la batalla cuando se presenta el jefe final. Pero vamos primero con estas dos. ¿Qué es esta PTR? PTR, la abrimos. PTR es la canción principal del juego. Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, México, Perú. Bien. ¿Y qué es PTR Gin? Es el inicio de la canción. Mi libro, Luna de Plutón, ya está disponible en todas las librerías de Argentina. Bien, ¿qué hacemos con estos archivos? Abrimos el Ultra ISO al lado de la carpeta donde tenemos los archivos y los arrastramos hasta allá. Le decimos sí a todo. Se nos reemplazarán los archivos que teníamos antes en el Sonic Unleashed. También lo haré con las batallas. Si ustedes lo quieren, solo pongan los archivos de Dross hablando. Pero yo los puse todos para que ustedes vieran que, bueno, que se pueden poner todos. Ahora lo ponemos en guardar. Y se guardará el archivo, pero al mismo tiempo de que el archivo se esté guardando, se va a crear un backup. Una copia de seguridad del archivo. Este es el backup. Va a tener todo lo que tenía el archivo anterior. Por si acaso no lo salvaste, ustedes solo tienen que quitarle esto. Y se quedará a punto ISO. Bien, ahora solo esperamos a que el proceso se termine. Y cuando se termine ya todo estará listo y podrán jugar Sonic Unleashed con la música que pusieron nueva. Bueno, eso es todo. Hasta luego. Gracias por ver el video.